Bueno, estamos con Román Martínez, entrevista exclusiva para Fortaleza Granate a un día de debut como director técnico de la sexta división de Lanús. Te digo, Román, se me hace rarísimo verte en ese rol, con el silbato. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes. Es un rol que nada, quizás los últimos años en el fútbol sentía que me gustaba, me apasionaba, me apasionaba, soy un loco, un apasionado por el fútbol, y creía que podía ejercerlo cuando termine de dejar la carrera, porque es algo, como te digo, me gusta, no le encuentro otra cosa, o no siento que sepa otra cosa, no quiere decir que sepa en esta profesión que es totalmente distinta a la del jugador, pero creo que alguna idea me puedo llegar a dar, entonces uno se va formando, se va aprendiendo, y tengo esta posibilidad que es formar niños, y nada, estoy contento, estoy feliz con esto que estoy haciendo porque realmente me gusta. ¿Cómo viviste esta pretemporada, de enero y febrero, de estar con los chicos en un club que por ahí no fue donde vos te formaste como jugador? Sí, lo repito siempre, quizás uno tiene distintas etapas en el fútbol donde siempre te preguntan cuál fue el mejor momento, yo creo que durante mis 22 años de carrera siempre en algún momento estuve bueno, que cambia con Lanús, es que pude salir campeón no una sola vez, y por primera vez, sino tres veces, jugar una final de Libertadores que no es poca cosa, lo difícil que es, entonces esos tres años que estuve en el club me sentí muy querido, no solamente por las cosas que gané, sino también porque pude jugar, porque uno puede estar, pero no jugar, y durante los tres años me tocó estar dentro del campo de juego, ayudar a mis compañeros, hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol también, y lograr esos trofeos importantes que son a nivel personal y a nivel también como institución, como club, como lo que fue Lanús, y ganarlos de la manera que se ganó también, con una idea de juego que también a mí me atrae, que me gusta, que me apasiona jugar así, uno va entendiendo muchas cosas del fútbol, a veces uno entiende que jugar al fútbol es gambetearse a cuatro, y a veces con un simple pase, un simple control, también saber jugar al fútbol, entonces esa simpleza creo que también me ayudó a la edad que tenía acá, en seguir aprendiendo, entrenadores que me fueron formando y que llegaron a poder sacarme el jugo y yo entenderlos, el aprender creo que es fundamental, y bueno, es lo que yo trato hoy de este lado, inculcarle a los niños, que aprendan, yo no sé, lamentablemente el entrenador decide jugar con once, van siete al banco, quedan afuera, eso no cambia, no cambia, lamentablemente, hoy estoy de este lado, y entiendo que se enojen y que les moleste y está bueno, porque sería raro que no les moleste quedar afuera, digamos, uno quiere estar siempre, entonces... ¿Cómo manejas esas situaciones? No, lo manejo, yo trato de ser un adolescente, claramente, no son la adolescencia que yo viví, es otro tipo de adolescencia, entonces trato de demostrarles de que todos traten de cumplir su sueño, acá capaz que no llegan en la luz, porque puede ser que no lleguen en la luz, todos llegan, pero lleguen a jugar en algún lado, porque el sueño yo no se lo voy a quitar, digamos, capaz yo no soy, hoy no preciso lo que vos me puede dar, pero si están acá por algo están, entonces, gustos hay de todo, hay entrenadores que hay gustos de todo, hoy me gusta uno, el otro no tanto, viene el otro y le gusta más uno que otro, entonces yo ese sueño no se lo quiero dar, yo les quiero enseñar, quiero que aprendan, porque yo lo estoy formando, más allá de que después queremos ganar, porque es una competencia, que es normal que quieras ganar, yo quiero que aprendan esto, porque el fútbol es más amplio, no es solamente patear una pelota, entonces es lo que yo quiero, que no yo, si hoy no los pongo, no sirvo, no juego al fútbol, sino que sea donde sea, porque siempre hay alguien que te está mirando. Viste que hay una discusión muy grande en lo que es fútbol juvenil, una disyuntiva de esto de formar por un lado y ganar, la importancia de salir campeón o de tener títulos, que a veces en inferiores quizás pasa a un segundo plano, porque se apunta más a la formación, ¿vos lo mezclás eso o cómo lo vivís? Sí, lo primero que le dije a los chicos, porque fue lo que me dijeron acá, venimos a formar, no a salir campeón, no quiero ganar como sea, quiero ganar a una idea, que yo sí les trato de imponer, tratando de la pelota al piso y jugar al fútbol, sí llegando al arco rival, también, es lo que yo quiero. Después, yo creo que eso me va a llevar a ganar, digamos, claramente eso me va a llevar a ganar. Y una vez que lo comprendan, a que lo entiendan los chicos, yo creo, porque si estás en la NU, si estás en la sexta división, tenés una idea, porque ya la NU lleva a una formativa hace mil años, no se la voy a cambiar yo. Sí quiero que aprendan algunas cosas, porque estos niños pasaron de séptima a sexta, ya es otro cambio, porque ya es un plantel de 33 jugadores donde el entrenador solamente decide 18, los demás no es que juegan otra competencia el domingo, sino tienen que esperar y ganarse el lugar, es una competencia sana que tienen que ganarse día a día. Y como te digo, yo decido, lamentablemente me voy a equivocar, sí, claramente, pero es parte de esto, pero lo que sí quiero es que a todos les enseñe por igual, sea para llegar a la primera de la NU, Víctor Ainho Arena, Ferro, Morón, equipo que sea, yo quiero que jueguen en primera, después, ya después cada uno que emprenda, pero sí enseñarles para que si hoy no te toca jugar conmigo, con otros entrenadores, saber que podés jugar y ser del gusto. Bueno, Román, acá justo Bruno hablaba de tu llegada del club, yo me pregunto, o al menos queremos saber, la gente, es cómo se da tu llegada del club en este nuevo rol, ¿es una llamada a la diligencia, es una llamada a un exjugador? Bueno, no, no, arrancó todo por Pepe, sí, arrancó por Pepe, seguido por Luis, por Luis Chebel, de la intención de querer contar conmigo, yo el año pasado estuve trabajando en el cuerpo técnico de Nico Díez, estuve trabajando ayudante de campo en Atlanta, en la primera de Atlanta, entonces cuando ellos me llamaron, nos habíamos quedado sin trabajo, que yo estaba con un cuerpo técnico y yo quería seguir con el cuerpo técnico, más allá de que estábamos en búsqueda del club, esa era mi intención, nada más que, bueno, Lanús y tanto Pepe como Luis me esperaron hasta un tiempo determinado, que fue diciembre, más o menos dos meses me esperaron, porque tenían que cerrar la grilla y la intención de ellos, quería contar conmigo, eso también a uno lo reconforta y saber que no saben como entrenador, como seré, pero sí soy como persona y lo que fui, que poder llegarle a los chicos de algún lado, después en estos mes y medio que estoy acá en el club podrán ver la manera de trabajar y lo que quiero, pero desde un punto ellos querían contar conmigo, donde yo me pudieron aguantar los dos, tanto Pepe como Luis, esperar hasta el último momento para yo tomar una decisión que siempre fue la misma, esperar, respetar a Nico, porque fue el que me dio esa posibilidad de ejercer esta profesión, sin conocerme tanto, darme esa oportunidad, entonces por respeto yo creía que tenía que esperar esa posibilidad, lo hablé después con Nico, lo súper entendió, me dio para adelante, me dio esa posibilidad, entonces bueno, por eso hoy estoy acá, porque tomé la decisión de aceptar lo que me ofrecieron. También Román, te vas del club como jugador, seguís tu carrera, hoy volvés en esta nueva etapa, ¿cómo encontraste el club? ¿Concontraste más nuevas infraestructuras en el club? ¿Concontraste mejor el club? ¿Más o menos igual? No, la verdad que no pude mirar mucho, no estuve con la primera, la realidad, aquella parte tampoco la conocía, tanto de juveniles, uno venía, estaba en estacionamiento, pasaba muy poco, por ahí el comedor lo conocía, porque hemos transitado ahí, pero no conocía mucho, hoy me encuentro, el club estaba parecido, siempre fue igual, siempre dije que Lanús fue uno de los grandes clubes en los cuales me tocó jugar, y siempre le he dicho a chicos que estaban en el plantel que esto era Disney para mí, cuando yo estaba en primera edición era Disney, porque yo no he estado en otros clubes como Lanús, donde vos llegás, porque te dan un desayuno, tenés un gimnasio de primer nivel, que la ropa, que el quien es chilo, que el nutricionista, que viene y que te corta las uñas, tenés todo, frío, calor, relajación, almorzás al mediodía, te vas a tu casa ya almorzado, las canchas siempre en primer nivel, entonces, para mí era Disney, es la realidad, y por ahí uno no lo ve que es del club, porque ya tantos años acá, no cree, no se cree que todos son iguales, y eso es lo que él trataba yo, yo hoy me encuentro en el club, medio parecido a como me fui, digamos, por lo que me cuentan, porque he cruzado a algún ex compañero, los utileros que están, hay gente que ya la conozco hace años, no le veo algo diferente, yo estoy en un lugar diferente hoy, que me estoy adaptando, que me gusta, que me siento cómodo, y bueno, de ese lado trato de mirar hacia adelante y seguir aprendiendo, que es sobre todas las cosas. Román, viste que se dice mucho que esas comodidades que ofrece Lanús, que a veces son contraproducentes, que el chico se acostumbra a eso, a tener todo servido, todo a mano, las mejores canchas, mejor servicio, la mejor atención, y que después quizá no conocen la realidad de otros clubes. Hoy, ¿cómo se maneja todo eso de que el chico de 14, 15 años ya tenga un representante, ya tenga un contrato, tenga autos, tenga las redes sociales? Es muy difícil eso lo que me contás, porque no me pasó, digamos, no me pasó. Sí tengo un niño de 9 años, en la cual lo hago caer en la realidad, que también juega al fútbol, y también va a entrenar a lugares que las canchas están buenísimas, que sale y le dan una vianda con 9 años, y cosa que no pasa en nuestros clubes, no es real. Por eso, estas comodidades, por eso por ahí, en su momento, cuando fui jugador y estaba en el plantel y había chicos que por ahí veía que en el entrenamiento no dejaban el 100%, hacían el esfuerzo para decir, bueno, di todo, no me dieron la oportunidad, me voy a otro lado. No, ya pensaban por ahí en irse en otro lado sin darse cuenta de lo que era acá, era acá dar todo. Después, como te dije en un principio, son gustos de entrenadores, a uno le gusta más, a uno menos, y no es acá, pero yo me voy con vacío, me voy vacío, dejé todo y me voy a probar suerte de otro lado, que después caes en otro lado y te das cuenta de decir, uy, la puta madre, lo que era la noche. Aprovechaste la oportunidad. Exactamente. Entonces, por ahí tiene que venir alguien de afuera que haya vivido otras experiencias y poder contarle en carne propia lo que es, ¿no? Román, decías que ya unos años antes de terminar de jugar ya venías manejando esta posibilidad, craneando, ¿no?, de ser entrenador. ¿Cómo fue la etapa esa, la decisión de, bueno, previo al retiro, empezar a hacer el curso de técnico? ¿En quiénes te apoyaste? ¿Quiénes te recomendaron? ¿Cómo fue todo ese tema? El curso de técnico lo hice yo a los 30 años, ya lo había terminado. Me dije, lo hago mientras juego, es más cómodo, lo hago. Pero después, de ahí a querer ser, hay un paso gigantesco. ¿Cuál fue el punto de inflexión? No, no, fue en darme cuenta en que me gustan, digamos. Te digo, la verdad, no hay otra cosa que me apasiona. Y no sé si sé hacer otra cosa tampoco. Entonces, por ahí, no sé si sé tampoco de entrenador, sino de la experiencia que tengo poder ayudarlos a vivir otro. Por más que hoy sea otra cosa, como decís vos, a los 15 años representante, que auto, que comprame esto, comprame el otro, que contrato con las marcas deportivas y eso. Es totalmente distinto. La cabeza por ahí al nene se le va. Y bueno, yo de este lado, hoy de entrenador, también formador, de alguien con experiencia, un hermano mayor, un papá, llamarle lo que quiera, porque es lo que trato. Hoy soy entrenador, pero tengo otros títulos más allá de, porque yo no, yo cuando sea entrenador, cuando dirija Primera Edición. Eso, hoy lo estoy formando para que ellos jueguen Primera. Yo quiero que jueguen acá, ahí. Quiero que jueguen ahí, no quiero que jueguen acá al frente. Quiero que jueguen ahí, que sueñen en grande. Esa es la idea. En esta o allá al frente, en allá, pero en Primera Edición, que lo cumplan, que lo cumplan porque me ha pasado, yo cumplí mis sueños. Y si les cuento y les doy mi ejemplo, digo, yo no, yo debuté en Primera Ed, en Morón. Entonces, no importa dónde. Después, según lo que vos te creas capacitado y lo que podés dar y que la cabeza te pueda manejar, vos no tenés techo. Después, hoy, a diferencia de años anteriores, muchos años, hoy se ve todo. Hoy se ve la reserva, se ve la BNacional. Primera, ayer no te pasaba nada. Entonces, algún captador, algún video que te hacía el representante en su momento, pero ya de grande. Entonces, hoy te ven. Entonces, no importa dónde. Después, para llegar a donde capaz que vos arrancaste Morón y jugaste en la luz. Porque capaz que no es la luz. Te fuiste de la nuda a los 16 porque, no, pero capaz en los 27 te compra la nuda. Entonces, no importa dónde. Que yo no te quite el sueño. Esa es la premisa, ¿viste? Que yo no te quite el sueño porque tengo que decidir, tomar decisiones y me puedo equivocar. Y después, obviamente, me puedo arrepentir. Pero yo a la hora de enseñar o tratar de transmitir, para mí son todo igual, los 33, los 34. Porque a todo le enseño por igual. No a unos sí, a otros no. ¿Por qué estoy formando? ¿Es más difícil estar de la línea de cal para acá, para afuera? Es más difícil por las tomas de decisiones, ¿viste? Porque uno se siente mal también porque estuvo de ese lado. Pero bueno, es parte de este juego. Y es lo que yo no trato de eso, de no separar. Bueno, juega esto, sí, le enseño el otro. No, vayan a correr. No. Me ha pasado en mi carrera también. Entonces, no está bueno. Entonces, todo lo que yo... Fue lo primero que dije. Yo voy a tratar de enseñar o hablarles de mi experiencia, todo lo que a mí me hubiese gustado que me haga. Pero yo no tengo la palabra. Inculcarles eso. Yo a los 16 años no tenía alguien que me esté hablando de táctica, de espacio, del tercer hombre, de tener en el pie, de jugar un toque, tranquilo, mirar el espacio hasta acá. No tenía la posibilidad. No, no tuve, no tuve esa base. No tuve un gimnasio que un profe me venía y me seguía. No tenía un desayuno, no tenía un almuerzo. No tenía. Yo no tuve base. Pero así era mi cabeza de soñar en grande de ser jugador de fútbol. Eso lo hablé Pepe Sán, lo dijo muchas veces, ¿no? Que él en su carrera tampoco tuvo eso y que trata de inculcarle a los chicos que aprovechen eso. Digamos, no quiere decir que yo sepa más. Si no, te estoy hablando de mi experiencia. De mi experiencia que no tuve. Ese entrenador que me enseñaba, me decía, si vos de acá, si te quedás acá, si no te moves. Detalles, el control orientado, de abrir la cadera, de mil cosas que, obviamente, fue avanzando el fútbol, ¿no? Pero antes, jugá. Te tiraron una pelota y jugá y... Nada. Siempre cuento lo que yo viví en inferiores que nada que vea o un pibe hoy de 16 de la nube. Claro. Ahí tiraste algunos tips, algunos lineamientos de cómo te gusta jugar o cuáles son los conceptos tácticos que le decís a los chicos. Del estilo te voy a preguntar. ¿En quién te apoyaste? ¿En quién te apoyás? Si Almirón, por ejemplo, acá, ¿fue alguien importante para vos? Sí, sí. ¿En la escuela? Sin duda que tuve muchos entrenadores, pero, obviamente, siempre Jorge fue un espejo y me gustaba su manera de expresarse. Y lo que me enseñó también está bueno cómo lo recibe, ¿no?, el jugador. Porque siempre recuerdo, y yo le decía, que no éramos un plantel joven, no éramos chicos. Era un plantel de ya con bastante experiencia. Yo tenía, cuando él llegó, yo tenía 32 años. Estaba Maxi, que tenía 35. Pepe tenía 35, que eran los más grandes, si no me equivoco. Pero después están 30, 31, 29. Era gente con experiencia, pero con la cabeza abierta para aprender algo nuevo. Porque para mí fue algo nuevo, realmente. Me di cuenta de muchísimas cosas, de jugar más simple, de estar parado, no correr tanto. Muchas cosas que decía, guau. Y después se ve reflejado en el campo de juego a la hora de jugar. Entonces, sí, aprendí a jugar fútbol. Estoy hablando de los 33 años. Que todo eso viene de la mano también, con el resultado positivo, de logros, tanto personal como me sentía, como en lo grupal. Entonces, ya uno entraba a la cancha de una manera, pues sabía que los compañeros estaban acá, acá, acá. Ya sabés, jugabas con el mapa en la cabeza. Y eso no es fácil, no es fácil que se den cuenta. Entonces, un poco de eso me fue quedando. Lo tuve el último tiempo, esos últimos dos meses, a Gaby Milito también en Estudiante de la Plata. Que eran sus comienzos de Gaby Milito. Que también era algo parecido. Lamentablemente no lo pude tener más. Porque creo que me hubieran nutrido. Y bueno, después está el más grande, que para mí es Pep. Así que, nada, bueno. Me gusta él, me gusta De Servi, me gusta Klopp. Pero bueno, son estilos ya mirando, soñando en grande, ¿no? Soñando en grande. Estos elementos van por ahí, Román. Yo te iba a consultar más justo hablando de Almirón. Vos llegás acá con Guillermo. Si no me acuerdo más, los últimos meses de Guillermo. Sí, sí, los últimos seis meses de Guillermo. De Guillermo y llega Jorge. ¿Qué cambio hay ahí? ¿Qué clip hay ahí que hacen en ustedes cuando entran esto que decís? Entramos en el primer entrenamiento o las meras semanas y ver distintas ideas tácticas que te inculcan a vos o capaz no te inculcaban antes. Que era un poco más la paciencia y la pausa se usaba. No era ataque contra defensa. Los mellizos en ese momento eran muy verticales. Era recuperar y encontrar a la gente rápida de adelante. Que teníamos aviones, que estaba Melano, que estaba Junior Benite, que estaba Laucha. Eran varios que estaban ahí adelante. Ahora no me recuerdo los nombres que estaban. Era encontrar a ellos para salir a atacar y estábamos defendiendo en el área. Y yo que era interno tenía que llegar al área rival porque tenía que llegar, porque tenía que hacer gol. Pero la perdíamos rápido y tenía que volver a defender. Entonces, en ese ida y vuelta, tampoco soy una persona súper dinámica. Entonces, eso por ahí no había una pausa en el momento. No había algunos movimientos predeterminados que nos lleven a una tenencia y encontrar ese hombre libre. Que después, cuando llegó Jorge, sí, era llegar a tirar un centro, levantar la cabeza. Y son cuatro contra uno, no lo tirás. Entonces, buscar apoyo, seguir dando la vuelta y encontrando a los compañeros. Entonces, ya sabías que los compañeros estaban acá. El conocimiento entre los compañeros también estaba bueno. Entonces, yo ya confío en vos, vos confías en mí. Entonces, se fue todo, todo creo que fue de la mano. En la manera de trabajar, en el resultado positivo, en el conocimiento entre nosotros. En los logros también que nos llevaron a que creímos en la fórmula porque nos llevaba al éxito, ponele, si querés llamarlo. Eso no, no, no. A mí, yo entraba a la cancha y yo sabía que ganaba. Digamos, no me importe con quién jugaba al frente. Después perdí a 4-0 porque ha sucedido. Pero yo estaba con una confianza, no me interesaba quién estaba al frente. Se veía en la forma de jugar, se veía. Yo te hablé de lo personal. Yo no sé, y si lo hablás seguramente con compañeros. Muchos pensaban lo mismo, en que sabía que el equipo iba a jugar de una manera, que lo iba a someter al equipo rival, lo iba a hacer correr. Nada, no importa quién es el rival. ¿Se funcionaba? Funcionaba. Funcionaba. Juegue quien juegue, la manera. Después sí, está en la impronta de cada uno. Cada uno le pone su sello, ¿no? El jugador, la jerarquía de cada uno es indistinta. Pero yo entraba a la cancha con esa confianza. Román, cortito para no sacarte mucho más tiempo. Una del pasado y una del presente. Recuerdo de la Libertadores 2017. Todo el proceso, la semifinal, la remontada con River. Y la espina que quedó de la final con Gremio. Que ya pasaron siete años. Sí, sí, sí. El otro día lo hablábamos. Bueno, pues, como recuerdo, me queda el campañón que hicimos. Porque recuerdo que al arrancar a Libertadores perdimos un acero con Nacional acá de local. Entonces ya arrancamos la zona mal. Arrancamos la zona mal. Pero fuimos a Chapecó, ganamos. Ganamos acá a Zulia, si no me equivoco. Después jugamos, fuimos a Zulia, fuimos allá, empatamos. Si no me equivoco. Nacional le ganaron. Después le ganamos, pero ya al jugar con Chapecó acá. Que terminamos perdiendo. Por los puntos. Sí, pero por los puntos. Que antes del partido ya lo sabíamos. Fue como un partido amistoso y a ellos no les importó. Porque es más, fuimos buenos y se lo dijimos. Pero ese muchacho no puede jugar porque está... Esto es lo que nos llegó a nosotros. Nosotros sabíamos antes. No, no les importó. Y bueno, después los puntos fueron para nosotros. Que fue antes de jugar el partido con Nacional. Estábamos concentrados y todavía no se sabía. Pero bueno, también nos llevó a la tranquilidad de que clasificados estábamos. Y después con Nacional hicimos un partido lindo. Que terminamos siendo primero en el grupo. Mejor clasificado. Por eso siempre terminamos jugando de local. Y todo eso. Y bueno, lo que conlleva las eliminatorias. Octavo, cuarto, semis. Que bueno, creo que ya queda en el recuerdo de cada uno. Que fueron partidos duros. En La Paz, con Estronje. A San Lorenzo lo mismo. Perder allá, que hicimos un partido muy malo, horroroso. Pero acá a los 20 minutos estábamos 2 a 0. Y terminamos pasando por penales. Bueno, la de River fue descomunal. Impensado para muchos. Soñado para pocos. Y fue algo que nada, te queda. Y después de River decís, no podemos no ganarlo. Esa es la realidad. Miramos videos de Gremio y veíamos de Gremio un equipo normal. Con su jerarquía normal, pero... Si de hecho la no juega mejor allá en Porto Alegre que acá. Nosotros allá, el primer tiempo, le dimos un baile terrible. Tuvimos dos situaciones clarísimas que saca el arquero. Que después a los 39 minutos nos hacen el 1 a 0. Pero también 1 a 0. No había ventaja deportiva. Entonces acá éramos locales. Y creo que acá nos llevó un poco la impaciencia, la intraculidad. La desesperación nos llevó a cometer errores. En un juez teníamos 90 minutos para hacer un gol. Y después, bueno, era un gol nomás. Porque no eran dos, era uno. Entonces nos llevó. Cometimos errores. Gol de ellos, el otro. Bueno, después se hizo cuesta arriba que obviamente después ya te juegan muchas cosas en la cabeza. Ojalá la volviera a jugar y pensaría distinto, ¿no? Pero bueno, jugarla no te quita todo lo que se logró para llegar ahí. No sé. Ojalá que Lanús vuelva a tener esa posibilidad como club. Y a Lanús de ahora, ¿cómo lo ves? ¿Por ahí con otro estilo del ruso Sielinski a ese estilo? Sí, bueno, totalmente distinto. Pero arrancó mal en los promedios y ahora se está acomodando. Sí, está buenísimo. Hoy se tiene que equilibrar de vuelta. Está, es un equipo duro, se hace duro. Los equipos del ruso, en cada equipo que estuvo, son equipos duros, son equipos que sacan puntos. Hoy Lanús lo está haciendo para equilibrar el promedio. Está buenísimo. Y si esos puntos te llevan a estar cada vez más arriba. Y bueno, después uno no sabe dónde ha terminado. Uno arranca. Porque si estamos acá, tenemos que sumar puntos. Y ese sumar puntos te va llevando a segundo, tercero, primero. Y entrar en un lugar que después te termina viendo, bueno, una vez que estás ahí, ya querés todo. La última, Román, para cerrar y agradecerte el tiempo y la amabilidad. Bueno, se viene el debut contra gimnasia. Me contabas recién que van a jugar en sintético. Ustedes entrenan en el CPE sintético. ¿Cómo lo vivís? En la previa, sí, la nota seguramente la vamos subiendo el fin de semana después de la jornada. Pero, ¿cómo lo vivís desde el otro lado? ¿Hay nerviosismo, hay impaciencia por este debut oficial como entrenador? Hoy, ahora que estoy hablando con vos, no. Digamos, no lo sé. Los partidos amistosos los tomé con bastante tranquilidad. Soy muy efusivo, muy gesticuloso. Bueno, se ve, se nota. Tengo que bajar un poco esa... La cola del laucha, sos. Sí, yo no lo hago de mal, no lo hago con intención, sino muy impasional. Soy muy impasional, tengo que bajar un poco. Me apasiona esto y por ahí, eso me lleva por ahí a ser muy... Difusivo. Difusivo, exactamente. Entonces, nada, tengo que bajar un poco esa ansiedad, pero estoy contento con lo trabajado durante este mes y medio. Confío en los niños que lo trabajado... Me voy a ver reflejado dentro del campo de lo que yo quiero y entonces eso es lo que más me reconforta, después más allá del resultado. Hoy mismo justo mostré un video y el video se hizo largo, pero yo le quería mostrar lo que ellos estaban haciendo dentro del campo. Porque uno a veces, en el juego, no se da cuenta de lo que hace. Lo hacen tan inconscientemente que ni se dan cuenta de lo que hacen. Y para que se vean, ustedes están haciendo esto. Entonces, se puede. Entonces, está bueno que yo me vea reflejado en el campo de lo que yo estoy trabajando, de lo que estuvimos trabajando con el cuerpo técnico este mes y medio. lo podamos reflejar ahora que arranque mañana el campeonato. Gracias, Román. Muchos éxitos. No, gracias a ustedes.